Chavales, se viene directo con sorteo especial, sorteo de una tarjeta prepago de 10€ esta noche a las 11 horas españolas Y diréis, ¿por qué? Porque del especial 200 suscriptores, de los dos ganadores, solo uno me ha respondido a los comentarios Así que nada, este sorteo será breve y directamente podréis participar tanto del vídeo anterior, los mismos que ya estáis Como aparte, los nuevos que vayan dejando en los comentarios en el directo, ¿vale? Una tarjeta prepago de 10€ que será para ya sea Play, para ordenador, Steam o directamente también para Xbox Así que nada, tengo que comentaros que me he comprado un nuevo aparatito que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto se llama Stream Deck, a ver que lo muestra, a ver si se ve, ahí está Se llama Stream Deck y es para los directos, ¿vale? Está muy chulo, no enfoca la cámara bien, quería que enfocara las letras Pero todo esto que hay aquí son músicas y está muy bien porque puedo ir cambiando, por ejemplo Mira, ahora yo cojo aquí, cambio a la cabecera chica para los directos, podemos poner mi cara Incluso podemos poner mi escritorio, ¿vale? O sea que está muy chulo Aparte, pues podemos poner música, por ejemplo, Hechos Podemos poner aquí música de intriga Aplausos Y muchas cosas más, ¿vale? Muchos sonidos que hemos puesto por aquí Así que nada, solo comentar eso, que esta noche hay directito a las 11 de la noche Un sorteo que se hará en directo Y espero que estéis ahí apoyando el canal, ¿vale? Y a ver quién le toca Entonces, nada, nos vemos esta noche, chavales Por cierto, chavales, recordar que desde la página de Instant Gaming podemos desde aquí comprar juegos baratos Con este enlace que os dejo directamente en la descripción del vídeo, ¿vale? Y mira, aquí ya tengo comprado yo mi Fórmula 1 2019 Una tarjeta de regalo que se llevó el suscriptor Juan Dival, ¿vale? De aquí también sacaremos la próxima tarjeta de este sorteo de esta noche Así que nada, solo tenéis que estar en el directo y ahí ya iremos sorteando la vez que le toca ¡Gracias!